Amigos, hoy queremos darles la bienvenida a un personaje muy especial, por favor, el payaso cosquillita El payaso cosquillita, el payaso cosquillita, el payaso cosquillita, no me toques Llegó el payaso cosquillita, déjame un poquito de albaricoque ¿Albaricoque? ¡Callate! ¡Maldito payaso! El payaso cosquillita Vamos a hacer una con los globos Un payaso casual de mierda Con los globos Tengo miedo Unos trucos ¿Unos qué? Unos trucos ¿Qué dijo? Y este aquí se dobla, mirá, es... ¿Qué es? Un perrito, ay es un perrito, que lindo, el payaso cosquillita Ya está, ya lo voy a explotar, mira, ahí está Está listo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una espada, ¿qué es eso? Es una espada, ¿qué es eso? ¿Una espada? Como los bosqueteros, ¿qué es? Pero señor, esto huele horrible, además Esto parece otra cosa Sigan con su programa de... ¿Qué es eso? Vale, payaso chimbo ese, ¿ah? Mira... Asqueroso, aparte que jugo al baricoque Después de este momento tan desagradable Y tú no me toques con eso Es necesario, ya vamos a calmarlo Pero se lo sacó de algún lado Amigos, creo que es momento de darle una segunda oportunidad al payaso cosquillita Ya llegó, llegó el payaso cosquillita ¿Pero qué es eso? Que va a tomar otra vez acá, por favor ¿Qué está tomando, payaso? Kiwi Mira Exóticas las frutas que toma El payaso... Me duele el hígado Mira ¿Vos sabés el truco del cono? No Que usan todos los magos mediocres de chacaditos que echan agua Desaparece el líquido Ajá A ver ¿Cómo es? Por favor ¿El tiempo es duro? Echas esto, sí, ves Todo el líquido Pero estás mojando ¿Qué es eso? Eso se va a apoder rápido ¿Qué es eso? Vale, no Y se desaparece, mira Ah Está manchando todo eso Te p*** todo el sofá ¿Qué es el puerco del suelo? Te puerco Creo que es orines Creo que es pipí A ver Qué feo No, pero no cuesta más de 10 bolos el líquido Me dieron ganas de llorar Lo entiendo porque a los niños no les gustan los payasos Kiki Yo estoy seguro de algo Y creo que el único bebé que puede apoderarse del mundo en segundos Es el más cuchis tierno de todos ¡El bebé real! ¡Bebé real! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Bebé real! ¡Bebé real! ¡Bebé real! ¡Ay, bebé real! ¿Lo escuchas? Sí ¡Ay! Bebé real, por favor Para mi mamá Que es fanática de verdad Ya desde que naciste Pues te adora Ella quiere ver Cómo tú tienes tus dienticos Bebé real Múntale dientico, bebé real ¡Ay, anda, bebé real! Múntalo dientico ¡Dientico! ¡Dientico! ¡No! Bebé real, tú tienes Tú tienes dienticos Por favor, muéstralo ¡Sí! ¡Ah! Mira Ok, nos informan Bebé real ¿Dónde está el bebé real? Ya va, pero Señor Bebé Hermano, hermano Bebé, vení para cargarte, bebé Pero ya va Bebé, me robaste las malvinas, bebé ¿Qué es eso, hombre? ¡No, no, no! ¡Bebé real! Ya va, hermano, es un bebé ¡Calma, hermano! ¡Ese bebé es un cerdo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, te pasa Sí, hermano, te pasa ¡Oh, ya va! ¡Debé real! ¡No, no, 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 no! Mira, vale ¿Qué es eso, vale? ¡No, no, no! ¡Horrible! ¡No puede ser de bravo!